Hola amigos soy Alex Vela, este es un nuevo video, es un nuevo día y pues vamos a comenzar Y hoy nuevamente es lunes así que ya vamos a grabar Esta vez tengo que grabar un poquito más tarde de lo que usualmente solemos grabar Pero bueno, ya vamos para allá Pues nada, hoy me vestí muy azul, ando muy... Soy como el Blue Ranger hoy Creo que me gusta grabar a esta hora del día En la que son las Golden Hours Es como la hora dorada Porque el sol no me molesta, la luz está súper bonita, la bienvenida está cool Voy a grabar más a esta hora Hola amigos yo soy Alex Vela, bienvenidos a un nuevo video Perdón la oscuridad, pero ya saben que me gusta vivir de noche A mi me encantan las desveladas, yo soy un hijo de la madrugada Pues aquí con la novedad de que nos cortaron el internet en el depa amigos Se supone que ya lo van a conectar como en un ratito Pero tengo que subir unos videos Ya lo van a conectar o algo así en un ratito Pero me urge subir unos videos Entonces pues me vienen con café Para subirlos Pues me van a aprovechar para salir un ratito del encierro Lleva todo el día en el depa literal O sea, todo el día Estuve editando y estuve haciendo cosas Entonces pues ya Estamos por acá Entonces vamos a ponernos a trabajar Señor Taco Hola amigos, buen día Yo soy Alex Vela Bienvenidos a otro nuevo vlog Y el día de hoy Por fin es el gran día amigos Me inscribió a un gym Ya sé que es muy cliché Propósito año nuevo y así Pero desde el año pasado quería inscribirme a uno Nada más que quería aprovechar Justo las promos que hay en enero Entonces la intención es ir todos los días Vamos a ver si se logra Miren, esta playera me la regaló Pepe Pues va a ser mi motivación Blop, blop, blop Bueno el plan es este Entonces si este es el outfit de todos los días Temprano Lo estamos haciendo bien amigos Ayúdenme a motivarme para que si vaya Yo antes iba al gym De hecho mi ex no puso mi rutina Que es la que voy a intentar hacer hoy A ver si puedo hacer La primera misión del día amigos Es conseguir un candadito Para los lockers del gym Entonces vengo al super por eso Vengo agitado porque ya se me hizo tarde Tengo cita a las 12 porque a las 12 me ponen el ¿A que no es? Tengo cita a las 12 porque me ponen la rutina Entonces vamos a empezar con algo leve Les digo que voy a alternar con lo que me puso mi ex Que según me salía bien Y más o menos eso si lo vas a hacer Por eso lo quiero hacer Ya le pregunté y me dijo que ajá, que todo bien Entonces pues confío en sus sabias palabras Miren amigos, tengo esta opción Un candado mini que lo puede atraer las llaves O este candado más grande ¿Cuál lo elegirían ustedes? Esto es Mandelash, no es cierto Creo que voy a elegir al chiquito Pero es que el grande me siento más seguro No sé O me llevo a los dos, me llevo a los dos mejor Listo amigos se logro Yo todavía tengo tiempo Tengo unos 10 minutos para llegar Al final si van a ser los dos Voy a poner unas llaves Porque si me llegara a olvidar en algún momento Tengo el sed de repuesto que siempre voy a tener las llaves Muy bien amigos, con esos puestos de tacos tan ricos que se ven en el hotel Como uno saliendo del gym Va a poder tener esa fuerza de voluntad para no pedir unos Pero miren, se logro Voy caminando sin mirar atrás No voy a comer tacos Listo amigos pues llegamos Ay no me he quitado la mochila Listo amigos pues llegamos del gym La verdad estuvo interesante Fue el primer día Entonces el primer día realmente no puedo hacer mucho yo creo Al final ya no terminé haciendo la rutina Que me puso aquí mi estimado Porque pues empezamos con una rutina nueva Que me puso el entrenador de ahí Y pues la verdad todo bien O sea sentí que hice cosas Y lo que me gusta es que sí Me digan cómo hacer los ejercicios Porque ya hace muchos años Cuando yo empecé, de hecho por eso mi ex me puso la rutina Porque cuando empecé a hacerlo solito Empecé a lastimarme Yo tengo las articulaciones un poco raras Entonces me empecé a lastimar mucho Y pues este La morris anda Se subió Ahí la morris Este Ah les decía Como que empecé a lastimar De hecho yo antes Yo sé que es malo Pero pues en ese entonces me valía verdad Hacía ejercicio con Converse Porque yo era embajador Converse Entonces Pues yo a todos lados iba con Converse Y pues nada Hace que un día haciendo caminadora creo Justo mi ex me dijo Te vas a lastimar porque estás haciéndolo con Converse Y yo así de claro que no Yo tengo maestría En caminar con Converse Y andar con Converse mucho tiempo Entonces obviamente no me va a afectar Y pues al otro día Tenía moretones en las rodillas amigos Entonces sí me afectó muchísimo Entonces ahora procuro Que me enseñen bien hacer los ejercicios Tener como el calzado adecuado Como que todo bien Justo para Para no dañarme ¿no? Y que en lugar de estarme haciendo un bien Pues me haga un mal Y bueno les decía Creo que elegí la peor ruta para regresarme Al depa Porque Justo por donde paso Me encontré Un puesto de tacos Como se los enseñe Luego más adelantito Como unos 50 metros O algo así Un puesto de carnitas Otro Otro puesto de tacos de barbacoa Luego uno de tortas Que se vean bien buenas Luego otro de tacos de guisado Muy muy bueno Que he ya comido ahí Que es rico Este Luego otro de otras tortas Que me gustan también Entonces fue como El destino diciéndome ¿Sabes qué? Esta no es la ruta que debes de tomar Porque ahorita tuve fuerza de voluntad Pero Si hubiera estado Más débil De mi fuerza de voluntad Seguramente hubiera pecado Y hubiera Pues comido ahí ¿no? Entonces Miren ahorita De hecho pasé a comprar comida Entonces hoy tengo que comer comida corrida Ya me voy a poner de acuerdo Con una amiga que es nutrióloga Que es la que me va a poner Como todo el plan de alimentación Justo para hacerlo bien O sea el ejercicio Si es una parte Pero la alimentación es Yo creo que el 80% de De Cuando quieres lograr Alguna meta Física Entonces bueno Hoy me voy a dar el permiso Porque es el primer día Y porque Pues ajá Entonces les voy a enseñar Lo que voy a comer Está el queso arrocito Que es su pollo en salsa verde Con los palitos Y sus frijolitos Es algo sencillo Y estoy viendo allá aquí Está haciendo queso arroz con leche Bueno ahí está Está haciendo queso arroz con leche Que se me va a antojar Ya me conozco Ya me conozco Pero de hecho yo tengo un amigo Que tiene un libro De recetas Que son casi sin azúcar Que se llama Iván Millán Creo que lo voy a ver este fin de semana Es de mis mejores amigos Y él tiene dos libros de Laurus Uno es de recetas Que es casi sin azúcar Uno se llama Postres casi sin azúcar Es muy bueno Es como para hacer recetas Un poco más sweet O un poco O como bueno Si te gustan los postres Y realmente quieres como empezar a cuidarte Pero quieres darte ese permisito Pues bueno no tiene azúcar añadida Entonces está bien Está cool Y el segundo libro Es recetas para consentir a tu perro De hecho de ese libro Salió un programa Que hicimos para Televisa Donde era el protagonista Obviamente yo estaba detrás Haciendo como parte de la foto Y un poco Un poquito de aquí y allá Está muy bueno Creo que por ahí andan los videos Estaba esperando hacer una segunda temporada Pero con eso de que Televisa Ya no está haciendo muchas cosas Nada más tienen espera Y pues mientras hay que hacer otras cosas amigos Bueno vamos a comer Me hice mi agüita de limón Super natural Y pues un provecho se están comiendo Les juro que me encanta esta playera Buen provecho Y bueno amigos Me subí a la azotea Para terminar este vlog Les pregunté vía Instagram ¿Qué les parecía la idea De que juntara estos videos? O sea los vlogs de 3 días que tengo Porque no se juntaba uno solo Entonces este video fue un poquito diferente Miren es que Si estuvo bien pesada esta semana amigos Pero bueno ya quedó el video Y justamente lo van a ver hoy A ratito voy a hacer otras cosas De hecho voy a ver a Pam Para ver RuPaul Vamos a estar en Rico Si están viendo este video ahorita Y que están en Ciudad de México Bueno se pueden alcanzar allá Vamos a estar un rato Y así vemos RuPaul Drag Race The All Stars allá Y se pueden ganar cositas también Entonces pues miren está cool Así apoyamos a Pam Y se ganan cositas Y vemos el capítulo juntos Y bueno es que al rato También tengo cosas que hacer Por eso este video Tengo como una hora para editarlo Subirlo Que quede la miniatura y todo Entonces miren amigos Esto va a ser un reto Pero miren amigos La vida es un reto Así que esperemos que se logre Porque al ratito Tengo otras cosas que hacer Seguramente lo van a ver En el vlog de mañana Y si no lo subo justo Ahorita son como las 4 de la tarde Si no lo subo Antes de las 6 No a las 5 y media A las 5 y media me ocupo Entonces tengo este ratito Para hacerlo Y que quede listo Y pues ya listo para irme Y todo eso Y pues ya mañana van a ver Que es lo que hice hoy Recuerden que si les gustó este video Le pueden dar like Se pueden suscribir Porque ya me dijeron Que vean los videos Pero no están suscritos eh Que de esos modos de veras No es cierto Pero si suscríbanse Y también lo pueden compartir Activar la campanita de notificaciones Que está por acá Para que les avise cuando hay un nuevo video O bueno Más bien cuando quiera avisarles Que les avise ¿Verdad? Porque a veces no funciona Pero opinan Pero como ya les había dicho Siempre es mejor tenerla activada Que no tenerla Yo estoy suscrito a como 494 canales Si no me equivoco Que exactitud Pero es que si Y todos los veo Porque tengo activada la campanita Aunque algunos ya no suben contenido Pero eso ya pues obviamente no me llega Pero los que si suben Si me llega la notificación Y bueno ya Eso ya se extendió mucho Recuerden que mi nombre es Alex Vela Y nos vemos en el vlog de mañana Bye bye Chau Chau